Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue prendido, madre. En las alas de tu alma, madre. O en tu último suspiro, madre. Esa eterna, abrogada, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre. En tu vientre se quedaron, madre. En la tierra que tú abonas, madre. Algo se me fue contigo, madre. Las raíces de mi vida y de mi sangre. Algo se me fue contigo, madre. Las raíces de mi vida y de mi sangre. Madre. 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 Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre 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 Que maravilla Tensión con esa voz que tienes Tensión la que tengo yo esta noche aquí No podía ser otra canción más que esta Pues sí, realmente Manuel Alejandro hizo esta canción que la cantó de forma magistral Rocío Jurado pero que al final uno se la hace suya también para todas las madres que se han ido de alguna manera es la canción de todos y de todas las personas que han perdido a un ser querido y concretamente a la madre que es la raíz Las canciones pueden estar magníficamente escritas, Miguel pero o hay sentimiento o no hay nada No, desde luego yo perdí a mi padre y de alguna manera cuando canto esta canción aunque nombra una madre, también mi padre es un puntal fundamental y que he hecho muchísimo de menos con lo cual siempre conecto con algo cuando canto una canción así Ella siempre apoyó a los cantantes y yo creo que todos os habéis sentido reconocidos por ella Sí, sí, era muy cariñosa cuando a alguien le gustaba y cuando a alguien le quería de verdad y sentía algo especial se le notaba no disimulaba nada y conmigo siempre fue muy cariñosa no solamente cuando fui a su programa sino también cuando la vi fuera de los platós y cuando coincidí en un vagón de tren por la calle, por teléfono siempre muy cariñosa un recuerdo que te quede de ella Pues yo me acuerdo una vez que me dijo en el AVE, tengo varios una vez me dijo no quieres venir nunca a mi programa cuando hacía aquel tiempo tan feliz digo de verdad que sí yo no soy del 5 yo soy María Teresa Campos y digo no, no, que no es por nada sino que me coincidía que no podía y luego la última conversación que te hubo con ella por teléfono que me la pasó Toñi, Toñi Moreno María, o sea, Teresa quiere hablar contigo te ama, te adora y le digo cariñosa y al final hablé con ella y fue muy cariñosa estaba jugando a las cartas creo claro, sí era uno de sus últimos hobbies Miguel, muchísimas gracias como siempre es un lujo contar contigo y saber que siempre hay un amigo que te tiende la mano gracias de verdad que sí con todo mi amor siempre gracias a vosotros y a vosotras y precisamente